Vamos, sigamos ya, continuemos con los sueños a lograr Ya la puerta se abrirá, en el cielo y las estrellas brillarán La oportunidad comenzará, desafiando a estos dioses Vuela, pega y esquiva, vamos hazlo, deja el miedo ser fuerte Nunca perderás, en un héroe te convertirás No lo dudes, las barreras romperás Vuela, pega y esquiva, vamos hazlo con más fuerza Tierno de la emoción Lo increíble pronto nos sorprenderá Haz con agua lágrimas, haz con fuego tu lumbrera al caminar Fuerzas contra ti vendrán Si tú luchas, la verdad te ayudará Ponte tu armadura de poder Algo brilla, es tu vida Al retumbar el cómico, estoy para la acción Disfruta la pelea que te hará ser el mejor Velocidad de baño, chivas, y si estás teniendo Vuela, pega y esquiva, vamos hazlo, deja el miedo ser fuerte Nunca perderás Nunca perderás, en un héroe te convertirás No lo dudes, las barreras romperás Vuela, pega y esquiva, vamos hazlo con más fuerza Tierno de la emoción Mil historias llenas de emoción tendrás Yo trateneré Sufrir a quien soy Yo te esperaré Todo lo veré Yo trateneré Sufrir yo seré Sufrir yo seré